¿Sabes que es la inteligencia emocional? ¿Sabes que puedes aprender más sobre ella? Descubre con nosotros estas y otras herramientas nos ayudan a convertirnos en Líderes Emocionales ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente Soy Ángel Luengas, conferencista motivacional Y pues ya saben, estamos aquí en Dirección General tocando temas interesantes cada día El día de hoy el programa está muy interesante Fíjense que tenemos con nosotros una personalidad Una persona muy importante Como ustedes saben, bueno, yo tengo años dando conferencias Viajando por todo el país Pero el día de hoy quiero hacer una entrevista A una persona que para mí es muy importante Porque precisamente fue quien me orilló al vicio de las letras Y lo he dicho en muchas conferencias El que me orilló al vicio de las letras Que me enseñó el amor a la literatura Es una persona llamada Julio Alvarado Salinas Mi maestro de Tancero de Secundaria El cual pues tengo el gusto de que el día de hoy me acompaña Hizo tiempo en su apretada agenda para estar aquí con nosotros Porque vamos a tocar con él un tema muy interesante Que es liderazgo en la docencia Mi maestro Julio se desempeña actualmente como coordinador académico En el Centro de Maestros Y pues vamos a platicar unos minutos con él A ver qué nos puede compartir sobre el liderazgo en la docencia Profesor Julio, un gusto que nos acompañe el día de hoy Muchas gracias Ángel Gracias, hola, buen día Pues no sé por dónde quieres que empecemos Claro que sí Tú me vas marcando pauta Y pues bueno, ya después me calificarás Y veremos la participación Maestro Julio, pues el día de hoy vamos a hablar sobre liderazgo en la docencia Yo lo quise invitar porque fíjese que he tenido muchos maestros en la vida Pero la verdad usted me enseñó muchas cosas Me enseñó el valor de la lectura El valor de la disciplina, la puntualidad Yo lo recuerdo yendo hacia el pasado Usted siempre impecable, bien arreglado, puntual Hablando con propiedad Y eso me llamó mucho la atención Y precisamente como el día de hoy estamos hablando sobre liderazgo ejercido en la docencia Pues quise que nos compartiera un poco de sus experiencias Entonces maestro, quiero comenzar con una pregunta ¿Cuántos años tiene usted ejerciendo esta profesión tan hermosa? Platícanos un poquito maestro de su vida Bueno, pues haciendo cuentas, que no es lo mío Pues tendría aproximadamente unos 40 años de servicio 33 años en la dirección, en secundarias técnicas Y pues los otros en diferentes espacios En algún momento, pues bueno, nos dieron la oportunidad en la UNAM En la UNAM, trabajar como ayudante profesor en filosofía, en ética del magisterio Otra experiencia fue trabajar también para telesecundarias Y en otro momento importante de mi vida, que yo creo que también me marcó Fue trabajar para las escuelas de educadoras o la escuela normal de educadoras En el municipio de Tecámac Y pues ya después de ahí, se me da la oportunidad De integrarme al equipo de Escuela Secundaria Técnica 89 Donde tuve el gusto de conocerlo, como a muchos de ustedes Qué padre maestro Sí, yo soy de generación 90, 93 Ya pasaron algunos años, ¿verdad? Y aquí seguimos trabajando maestro Ok, una pregunta ¿Cuál es el papel del docente en la actualidad? Es decir, de acuerdo a su punto de vista ¿Cuál es la trascendencia de ser maestro el día de hoy? ¿Por qué es tan importante que se puedan Que más comunes puedan ejercer esta profesión maestro? ¿Qué opinas sobre eso? Bien, haciendo un poco de reflexión Vemos que en la historia, para nosotros como humanidad La cuestión de la educación ha sido importante ¿Quién te enseña qué y cómo lo vas a hacer? Hoy en día, bueno, a raíz de toda una serie de factores Parecería que la docencia está devaluada Pero yo lo diría que no Si la tomamos como una profesión, tiene mucho futuro Porque las generaciones jóvenes Requieren de alguien que les vaya marcando pausas Les vaya marcando pasos Les vaya dando una guía Sobre cuáles son las propuestas A lo mejor, el docente Yo como docente En un momento tendré que irme actualizando Lo importante para cualquier líder Para cualquier sujeto Que está a cargo de alguien más Es el estarse actualizando Es el intentar ir a la vanguardia Que pues nunca lo vamos a hacer En la docencia nunca lo vamos a hacer Porque hoy en día, en este siglo Pues los conocimientos van avanzando Y te podría decir dentro de esa situación Que en algún momento algunos alumnos A mí me enseñaron a manejar la computadora En algún momento se nos extravió el ratón Yo sabía nada más trabajar el ratón Y pues uno de sus compañeros Pues me ve en la desesperación Que tiene maestro Pues es que no sé cómo manejarla sin ratón Él me enseñó Él me enseñó Y bueno, ahí fue uno de los puntos Que me ayudó a ver qué Hay que irnos actualizando continuamente Algo tan básico, ¿verdad? Algo tan básico Qué interesante, ¿no? Y fíjese algo que menciona interesante Efectivamente, yo creo que los jóvenes Deberían de nutrirse de la experiencia De profesionales como usted No, mencionaba hace unos segundos 40 años Imagínense, 40 años No recuerdo en una secundaria técnica Conocí un maestro que decían Este profe tiene como 50 años dando clases Dicen Y es el más antiguo de todo el país Dije, qué honor Qué honor conocerlo Incluso anteriormente, ¿no? En tiempos prehispánicos Se respetaba mucho el papel de Pues de los viejos Válgala, valga la palabra, ¿no? De la gente mayor Para que, pues, nutriran experiencia Para los jóvenes, ¿no? Y bueno Continuando con esto En las conferencias que doy De pronto me tuvo con maestros Que tienen actitudes indebidas Que no hacen el trabajo Por amor al arte Que hacen, pues, porque no había de otra Me pagan, ya qué Y con base en eso Una pregunta, maestro Hablando sobre actitud ¿Qué tan importante es la actitud En el trabajo? ¿Y cuál cree usted Que debe ser la actitud correcta La mentalidad de los maestros Para enfocar los retos Del día de hoy? Creo que la actitud es importante Yo la aprendí con mis alumnos Trabajando el teatro Porque les decía En un momento Vas a reflejar algo Y lo aprendí con los actores En el momento de que Si voy a trabajar para el otro Si yo vengo con mis problemas Si vengo con toda una situación Pues no va a disfrutar la obra Ahí la obra primero Te la tienes que creer tú Si valga la expresión Y uno como docente Debe de tomar el papel de docente Te voy a enseñar yo Yo soy A mí me lo enseñaron así Yo soy el que lleva la pauta Yo soy el que va dirigiendo Toda esta nave Esta nave de locos Decía yo en algún momento Y en algún momento Bromeaba con mis alumnos Les decía Yo quisiera llegar Como ese maestro A los 50 años de servicio Y todavía tener esa oportunidad De correr con ellos De caminar con ellos De platicarles De entusiasmarlos De seguirme entusiasmando Yo creo que esa actitud De entusiasmo Es lo que nos lleva A estarnos renovando Antes que nada Es el entusiasmo El amor Por lo que hace uno Enamorarse de ello Porque si no te enamoras Le eres infiel ¿No? Se vuelve En algo amargo Se vuelve En algo frustrante Se vuelve una carga Más que un placer Y la verdad La enseñanza Es placentera Porque el darte el gusto Que alguien De tus alumnos Te dé la oportunidad Y ahora te enseñe Que estás haciendo algo bien O que otros alumnos Te inviten A esas situaciones De convivencia Te es placentero Te es placentero Yo creo que la actitud Debe de ser De una actividad Que nos deja Una satisfacción Hacer el trabajo Por amor ¿Verdad? Dice así Maestro ¿Usted estudió letras? ¿Qué estudió? Bueno Yo estudié Pedagogía Soy pedagogo De extracción De extracción Universitaria Por diferentes razones Por diferentes razones Y en un momento Bueno Pues vinculado Con la educación Ante esta situación Y en la oportunidad En el trayecto Me fui enamorando De la docencia Me dieron esa oportunidad De trabajar como docente Y Fue ir Fue ir aprendiendo También en algunos momentos Con mis alumnos Ir desarrollando sueños Ir aspirando A hacer las cosas mejor Y a lo mejor Eso fue lo que me llevaba Que les decía Hagas lo que hagas Que fue algo que aprendí Inténtalo hacer bien Bien Hazlo bien Bien Para toda actividad Hay miles de personas Les decía a los alumnos Microbuceros Hay muchos Pero el que digas Con ese me subo Con ese estoy a gusto Taquerías hay muchas Pero yo voy A una taquería En especial ¿Sí? O voy a un lugar En especial Puede haber muchos Restaurantes igual Con el mismo nombre Pero a lo mejor Yo voy a uno En específico Por el trato Que me dan Bien Por el afecto Que la otra persona Me hace sentir Hacia mi labor Qué padre Qué hermoso Sí, sus clases Se dan muy amenas Lo recuerdo mucho Me gustaron las letras Por la forma De enseñar Gustavo Maestro Bien Hablemos un poco Sobre liderazgo Maestro En sus palabras ¿Qué es un líder? Pues un líder Es aquel que te lleva Aquel que Tiene Una amplia O una mínima visión De hacia dónde va El futuro Hacia dónde quieres Llegar en tus metas Él debe de tener Esa claridad ahí Si no la tiene Va a ser muy difícil Que lleguemos a algún lado ¿Sí? Y en la educación Como líderes Todos nosotros Es importante Que antes que nada Antes que la planeación Antes que la cuestión De la didáctica A dónde voy con ellos A dónde los quiero llevar Los quiero llevar A que amen la letra A que escriban A que intenten Sus primeros Pininos de poesía A que vayan buscando La forma de hablar Yo les decía A los alumnos Pues yo hablar No les voy a enseñar Pero vamos a ver Otras formas De tratarnos Con otras personas A lo mejor aquí En el medio Pues hablamos de una manera Pero pues cuando seas Diputado Cuando seas conferencista Cuando seas teatrero O cuando quieras Enamorar a una muchacha La forma de hablarle Se vale Se vale ¿Cómo la vas a conquistar? ¿Qué le vas a decir? Era mi forma de decirles ¿Para qué te va a servir Aprender el español? Una lengua que ya sabes Pero cómo Esa herramienta La puedes manejar De diferentes maneras Bien Y aplicado a la docencia ¿Cómo debería ser El liderazgo En un docente? En su clase No sé ¿Qué opina? ¿Qué consejo nos da? Primero Nutrirnos Yo creo que fue Lo más importante Para mí Nutrirme De una Gran cantidad De acervos Acervos que me ayudaron A A entablar Esa comunicación Con los muchachos A buscar Qué era lo que Les llamaba la atención A en determinado momento Saber que era Un adolescente Cuáles eran Sus necesidades Cuáles eran Sus gustos Sus intereses Y intentar Empatar con ello Porque al final Puedo decirlo Hoy así El siglo pasado Que fue el mío En esa situación De la práctica docente Sí Pues todavía Nosotros como docentes Éramos vistos Muy aislados Muy Inhumanos Si se puede decir Pero en el momento Que yo me acercaba Y les hacía ver Que era Una persona como todos Que tenía sentimientos Que tenía dolor Que tenía gustos Creo que me ayudaba A identificarme Con ustedes Y que el líder Debe de saber Qué es lo que necesitan Aquellas personas Que están a su alrededor Y el docente Antes que nada Debe de saber Con quién está trabajando Y que ese Con el que está trabajando Tiene posibilidades De cambio Antes que nada Tiene posibilidades De cambio En algún momento Alguien me decía Es que ese niño Es tremendo ¿Qué tiene de bueno? Pues yo decía En son de broma Algo tiene Muy en el fondo Como dice la película Muy en el fondo del mar Puede acabar de conferencista Puede acabar de conferencista Y este Y bueno Pues no acabo de conferencista Pero es un gran chef Bien Me decían Pero es que Algo tiene Bien Y tú debes de buscarles Como líder Debes de buscarle Esa esencia A cada uno de los sujetos Que están bajo tu Tu responsabilidad Fíjese Lo resumo en una palabra Que usted mencionó Empatía Comprender al estudiante ¿No? Esa es una Esa es una clave Amigos Que nos están viendo Comprender A la persona Que tienes al frente Ok Bien Una pregunta maestro Y digo Por cuestión de tiempo Le pedía miles de consejos Pero bueno Coménteme usted Alguna experiencia Anécdota positiva Que le haya dejado La docencia maestro Algo que recuerde Híjole Es que son muchas O sea 33 años En la secundaria técnica Otros espacios Donde alguna alumna Por ejemplo Una alumna De la normal En algún momento Me localiza Hace tiempo Y me dice Por el impacto Que tuvo en mí Yo tengo Dos licenciaturas Y una maestría Qué padre Qué hermoso Entonces Y pues trabajé Con ella Ocho meses No trabajé El ciclo Escolar completo Trabajé ocho meses Esa fue una De las más Impactantes Para mí Ver que una persona Con el trato Que le había dado Y eso fue En mis primeros años Se había superado Y pues últimamente Con estas Redes de comunicación El que un alumno Me diga Ahora sí Le entendí Lo que me quería decir Después de cinco Seis Ocho años De habernos conocido De habernos tratado Te digan Ahora ya comprendí Lo que me decía Creo que Te hace ver Que no nada más Tu función fue un año O fue un Es para toda la vida Qué hermoso Fíjense Amigos que nos están viendo Qué interesante ¿No? Por eso siempre digo Que los maestros te marcan Determinan tu vida Qué interesante Que alguien te lo agradezca Después de muchos años Eso no tiene precio Bien maestro Casi llegamos al final Pero bueno Fíjese que usted Fue mi ejemplo Como lo he dicho Para dedicarme A compartir con la gente Parte de tu experiencia ¿Qué consejo le daría a usted Pues con su experiencia A los maestros Que están empezando En este camino ¿No? ¿Qué les diría a usted? ¿Por qué vale la pena Seguir por aquí? Híjole Como lo he dicho En muchos momentos No hay recetas de cocina Pero Cuando tú Ya te dedicas a la docencia Tú le vas a ir poniendo Tu Tu propio estilo Y eso es Irlo tomando Tu estilo En En algunos momentos Intentas copiar El estilo de alguien Pero no te queda No te resulta Lo más Lo más sustancial Para mí Sería Esa situación De que nos hagamos De acervo El maestro Para mí Todavía debe ser Una persona Que se tiene que preparar Que tiene que estarse Preparando constantemente Que La escuela La escuela nos da Pero no nos da todo Entonces Si queremos La labor de docente El docente debe de estarse Preparando de continuo No nada más Sobre su especialidad Sino que yo le decía Hace rato Debemos de conocer A nuestros alumnos Debemos de conocer El medio donde estamos Desde las iglesias La colonia Su fundación Las familias Importantes Los comercios Los gustos Eso nos da una parte De cómo podemos Convivir En el espacio Que estamos El maestro Debe de ser Para mí todavía Una persona Cultivada Culta Debe de tener Un gran acervo Porque al final Los alumnos Esperan eso De él Y hoy en día Pues muchos Se quejan De que el alumno Sabe más Sobre el celular Que el alumno Sabe más Manejar Las redes sociales Bueno Tú atrévete Atrévete a aprender De ello Y atrévete A utilizarlo Como herramienta En tu propio trabajo Para que los alumnos Aprendan Para que los alumnos Sepan Que hay Posibilidades En la enseñanza En la enseñanza Fíjense que ahorita Mencionaba Una palabra Que retomo Tiene que ser Una persona Culta Y ahí sí Perdón Pero me pongo De pie maestro Usted es súper Respetable Yo recuerdo Mucho Fíjese No sé Me acuerdo Muchas 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 Clases Que nos daba Yo Pudo estar Conocí a García Márquez Me enamoré Del coronel No tiene quien Le escriba Y de pronto Nos contaba Anécdotas De tal escritor Tal persona Y tan divertidas Que decía Oye no inventes ¿A poco eso Hacían los escritores? Y me motivó Y dije Que padre Entonces una persona Un maestro Que siempre se tiene Que estar preparando Y bueno maestro Finalmente una pregunta Pues la última Pero no menos importante Que está creo que Muy de moda maestro Quisiera saber Cuáles son los tres libros Que más han influido En su vida Yo sé que usted No me va a decir Uno que no recuerdo Creo que era un autor Yo sé que no va a pasar Con usted No Pero nos llega a pasar A algunos Estás platicando con ellos Quién sabe quién Pero bueno Quién sabe quién Pero este Hay Hay una serie de libros Y a lo mejor El primero que me marcó No fue exactamente un libro Fue una revista Donde me decía Los cien libros Que debe de leer El hombre culto El hombre de mundo Y yo hoy Con los maestros Les digo Pues yo nada más Soy medio hombre ¿No? Porque Este Ahí la mitad He leído Nada más la mitad De esos cien libros Que nos recomendaban Porque una lectura Te lleva a otra Gabriel García Márquez Te dicen Cien años de soledad Y terminas leyendo Al coronel No tiene quien escriba Y pues vas en ello Gabriel García Márquez Es una lindura Como escritor latinoamericano Así es La historia sin fin De End Fue un libro Que a mí me marcó En esa situación De nombrar las cosas De nombrar a alguien Otro de mis autores preferidos Que no de la literatura Que yo podría decir Que fue mi guía espiritual Fue Antón Macarenco Con el poema pedagógico Un libro que me enseñó Cuando lo leí Cuando los primeros Pasos dentro de la escuela Que me fue marcando Cómo debería de ser la escuela Cómo tú Como docente Tenías que jalar A tus alumnos A que construyeran Y en una parte De lo anecdótico Pues es esa situación De que él presenta Una obra de teatro O los alumnos Tienen que presentar Una obra de teatro Y tienen que escucharse Estruendos de cañón Los alumnos ¿Cómo le hacen? Pero consiguen pólvora Consiguen toda una serie De elementos Y dentro del espacio Que tenían como teatro Pues se hace la explosión Obvio es que Macarenco Pues se espanta O sea, pues Que es lo que está pasando aquí Y a nosotros Y a mí En lo personal Dentro de ese anecdotario Me sucedió algo así Pero eso lo dejamos Para otro momento Para otra historia Porque sí serían Esas palabras prohibidas Dentro de la docencia Qué hermoso Qué hermoso maestro Pues finalmente No me resta Más que pues Agradecerle su tiempo Maestro Vuelvo a repetir La gente que me ha visto En conferencias Lo he dicho siempre Mi maestro Julio Alvarado Salinas Fue el que me inspiró Por estar aquí Ahorita pues Tienen el gusto De conocerlo Es él Él ha sido mi guía Durante muchos años Y nuevamente pues Está con nosotros Dándonos otra lección de vida ¿No? De verdad Yo le agradezco mucho el tiempo Les agradezco amigo A usted A los que nos están siguiendo Profesor Un gusto verlo Ángel Un gusto Qué bueno que seguimos En este camino Un saludo Soy tu amigo Ángel Luengas Y adelante Siempre adelante Hasta la próxima Adiós